proverbios 18 24 hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano hay tres tipos de amigos que tú vas a tener siempre uno los amigos que están contigo cuando tú no eres nadie porque se sienten útiles a través tuyo pero cuando te empieza a ir bien se alejan de ti porque te usaban a ti en tu necesidad para sentirse ellos alguien qué bonito suena eso están los amigos que están contigo cuando eres alguien porque te usan a ti para sentirse alguien pero cuando te empieza a ir mal se apartan pero están los amigos que están contigo cuando eres nadie y están los amigos cuando eres alguien siguen estando contigo hay tres tipos de amigos que tú vas a tener siempre que dios te bendiga hoy mañana y siempre recuerda esto que de dios nadie será burlado en esta tierra